Buenas noches, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención del ústico y tratamiento de la hemorragia postparto. Nos vamos a basar en parte en lo que respecta a la guía de práctica clínica. La hemorragia postparto es una emergencia como tal que se presenta durante el embarazo, postparto y puerperio, siendo más frecuente a nivel del postparto, que inclusive podría llevar a shock hipovolémico, a la muerte de la mujer y del recién nacido, sobre todo cuando esté involucrado el asunto de desprendimiento placentario, e inclusive ruptura uterina, que son una de las causas por las cuales se puede producir una hemorragia postparto. La mayoría de las causas es ocasionado, perdón, la mayoría es ocasionado por una antoniouterina, que es la más frecuente, ¿no es cierto?, de la mortalidad materna evitable en todo el mundo, y la segunda causa más importante de muerte a nivel de nuestro país. Por eso la importancia de tratar este tema, por eso la importancia de tener claro cómo es el manejo, ¿sí?, de la prevención y qué hacer cuando ya tenemos una hemorragia postparto. Como habíamos mencionado, ¿sí?, por afines clínicos, toda pérdida de sangre con posibilidad de producir una inestabilidad hemodinámica se debe considerar como una hemorragia postparto. Se considera que una hemorragia postparto cuando la pérdida es mayor a 500 ml en un parto normal y mayor a 1000 ml en un parto por cesaje. Es primaria o inmediata que se presenta en el 70% de los casos durante las primeras 24 horas y la causa principal es atonía. Puede ser secundaria o tardía cuando se presenta más allá de las 24 horas y un lapso también de 6 semanas posteriores al parto y se debe sobre todo a la retención, ¿sí?, de retención de placenta, de cotiledones, ¿no?, y puede obviamente conjugacionar infecciones. La principal etiología, pues como habíamos mencionado, es la atonía uterina. Y aquí tenemos que tomar en cuenta las 4T. Principalmente tono, que se refiere a atonía, que es del 70% de las causas. Trauma, por una lesión cervical o vaginal, ¿sí?, o ruptura uterina, que es del 20% y tejido, que tiene que ver con la retención prácticamente de placenta o coágulos. Y trombina, con una coagulopatía preexistente o adquirida, que es del menos del 1%. Como ustedes pueden ver, la principal causa es atonía, trauma, seguido por tejido. Muy raro se puede presentar una hemorragia postparto por trombina. Entonces, se debe tomar en consideración esto en el momento de evaluar a nuestra paciente, sobre todo cuando estamos frente, ¿no es cierto?, a una hemorragia postparto. Bueno, lo que se refiere a tonía uterina, como había mencionado, es la causa más frecuente de hemorragia postparto inmediata, es decir, menos de las 24 horas, ¿sí? Y aquí, pues, vemos que se produce posterior a la eliminación, mejor dicho, a la expulsión de la placenta, ¿sí? Y aquí no existe una retracción del útero como tal, y obviamente lo que va a provocar es que no se forme, ¿no es cierto?, no se contraigan los úteros, no se contraiga el útero y por tanto no existe compresión de las arterias espiralares, ¿no es cierto?, y no se forman, por tanto no existe un cese del sangrado, ¿sí? Miren, la tonía representa el 70% y las principales causas son la necesidad uterina, ¿sí?, fatiga, ¿sí?, fatiga del músculo por un trabajo de parto prolongado o precipitado, también puede haber por una correa de humanitis, ¿sí?, o por el uso de medicamentos útero relajantes, entre ellos podemos hablar de anestésicos, nifelpino, aines, sulfato de magnesio y beta-miméticos. Es por eso, obviamente, que previo a la terminación del parto, sobre todo por cesárea, ¿sí?, se debe suspender parcialmente, ¿no es cierto?, hasta pasarle al quirófano el sulfato de magnesio para reiniciarlo posteriormente y ustedes conocen que se debe manejar, mantiene 24 horas posteriores de la terminación del parto cesárea el sulfato de magnesio, sobre todo en preclácticas. Sobre distensión, ya hablamos de un pulidrado, de embarazo gemelar, macrosomía fetal, ¿sí?, o también bebés que tienen malformaciones como el caso del hidrocefalia. Todo esto son factores predisponentes para una hemorragia postparto. Lesiones en el canal, representan el 20%, si hablamos de desgarros del canal, sobre todo en parto intervenido, puerto precipitado, la episiotomía, sobre todo hablamos de episiotomías tempranas, ¿sí?, ruptura uterina, sobre todo cuando tenemos el antecedente de cirugías previas, ya sea cesáreas anteriores, o también miomectomías, ¿sí?, todo esto predispone para una ruptura uterina. La inversión uterina, sobre todo si hablamos de presencia de acretismo, la maniobra de GD, consiste en comprimir, ¿no es cierto?, ejercer una compresión con el pulgar y el índice sobre la cara anterior y posterior del útero y realizar una compresión sobre la vejiga. Eso se refiere a la maniobra de GD y puede ser una de las causas de inversión uterina. Y la excesiva tracción de cordón umbilical, sobre todo cuando no hacemos un correcto manejo en la tercera etapa. Lesiones de canal, ruptura uterina, como habíamos mencionado, que puede ser completa cuando existe un compromiso del peritoneo visceral, incompleta cuando está indemne el peritoneo visceral. Todas estas, inclusive, son causas de muerte fetal, ¿sí?, inmediata. Y, inclusive, si no se correga a tiempo, pueden terminar, pues, en una muerte más de témo. Sí, y si en el caso de que nos demos cuenta, pues, a tiempo, pueden, inclusive, terminar con una histerectomía, ¿sí?, obstétrica como tal. ¿Sí? Tomar en cuenta todos estos datos, por favor. Bien, cuando hacemos el, hablamos de lesiones de canal de parto. Y hablamos de la inversión uterina, que es prácticamente el prolapso del fondo uterino hasta el cuello, o a través de, que no puede sobrepasar el cuello, o incluso puede llegar, inclusive, hasta la vagina. Y aquí existen diferentes grados o clasificaciones de la inversión. Al grado 1, el fondo se extiende hasta el cuello uterino. El grado 2, cuando existe una protrusión del fondo por debajo del anillo cervical, pero no alcanza el orificio vaginal. El 3, cuando es prácticamente completa, hay una extensión del fondo hasta el orificio vaginal. Y el grado 4, en donde es total o existe un prolapso, la vagina se encuentra completamente invertida con el útero. Miren, también podemos hablar del acretismo placentario. Y hay una adherencia normal de la placenta a la pared uterina. Sabemos que aquí tenemos factores de riesgo como legrados, cesáreas anteriores, cirugías a nivel de la, nivel uterino, principalmente los de miometomías. Todos estos van a predisponer para un acretismo placentario, un encretismo, ¿no es cierto? Y un percretismo en donde prácticamente hay toma de miometrio y también de serosa como tal. E inclusive pudiendo llegar a comprometer órganos vecinos. Miren, la placenta a la creta representa el 80% y está insertado al miometrio sin invadirlo. La placenta a la creta representa el 15% y aquí las velocidades ya están prácticamente invadiendo el miometrio. Y la placenta percreta, que representa el 5%, en donde las velocidades penetran ya la pared uterina. Lo que habíamos mencionado, e inclusive pudiendo, pues, llegar a órganos vecinos, ¿no? Vejiga recto como tal, ¿sí? Miren, entonces aquí podemos observar en esta gráfica, ¿sí? Cómo se hace en el momento del examen físico. No hay palpación de fondo uterino, hay sangrado, ¿sí? Dolor intenso de parte de la paciente y el tracto vaginal se puede palpar el fondo. ¿Sí? Que está protruyendo a través del canal vaginal, ¿sí? La retención de tejidos de la concepción representa el 9% y no es una causa de sangrado, pues, inclusive, posterior a las 24 horas y tardío. Aquí se puede usar restos, retención de restos placentarios, ¿sí? Debido a anomalías de la placentación, que pueden ser acretismo, placentarios, placenta previa, debido a una cirugía uterina previa, un útero bicorde, ¿no es cierto? En donde, en el útero, en donde no se desarrolló el producto, pues, también pueden haber retención de restos, tanto de placenta como de membrana, ¿sí? Se extiende, ¿no es cierto?, pues, al no ser expulsión completa de la placenta, dentro de los 30 minutos, ahí se puede hablar de una retención como tal. Otro. El 1% se debe a trastornos de la coagulación trombina, que pueden ser adquiridas, ya sea por una sepsis o una preeclampsia, sobre todo si hagamos de un síndrome de gel, ¿sí? En donde hay una plaquetopenia, ¿sí? Alteraciones de las transaminasas. O pueden ser también, obviamente, también por una sepsis, un shock séptico, ¿sí? Que pueden llevarnos, pues, a una coagulación intravascular diseminada como tal. Y tenemos a las congénitas, sobre todo, enfermedad de Bonwin-Java, ¿sí? Y hemofilia A, ¿sí? Sobre todo, esto ya se puede manifestar desde el inicio del embarazo como tal. Ahora, existen factores de riesgo por los cuales podemos presentar una hemorragia postparto o que nos puede predecir, de cierta forma, y tomar las medidas, pues, de precaución necesarias. ¿Sí? Todas las inmunidades de salud en donde se atiendan partos deben estar listos para esta eventualidad. ¿Sí? Pueden emplearse diferentes enfocas de prevención y de manejo, según el ámbito de atención y de insumos que se disponga en la unidad. Pero dentro de los factores descritos, pues, vamos a hablar de los que están presentes antes del parto y asociados a un incremento sustancial de la incidencia de hemorragia postparto. Sobre todo, mujeres que presentan, ¿no es cierto?, este tipo, ¿sí?, de factores, se aconseja que deberían ser derivadas, ¿sí?, a niveles de mayor complejidad. Sobre todo, si se sospecha, se confirma desprendimiento placentario, ¿sí?, el OR es de 13, ¿sí?, ya, miren, y el índice de confianza es de 95%. Miren, ¿para qué? Para que haga un episodio de trombina como tal. Miren, si hablamos de una placenta previa conocida, el OR es de 12, es decir, que tenemos una posibilidad, si 12 veces mayor, de presentar una hemorragia postparto a causa de un tono. Si el embarazo es múltiple, 5 veces, ¿no es cierto?, el OR es de 5, y el tono prácticamente, pues, la causa es del tono principalmente. Si hablamos de preclancia en una hipertensión gestacional, el OR es de 4, y la principal causa va a ser trombina por la placotopenia, principalmente si hablamos de un sinome de gel. Si están presentes en el parto los siguientes factores de riesgo y están asociados a un incremento bajo de incidencia de hemorragia postparto, se debe tomar en consideración, ¿no es cierto?, el lugar donde debe producirse el parto como tal. La hemorragia previa, hemorragia postparto previa, ¿sí?, tiene un OR de 3 y la causa es tono. La ígnea asiática es de 2, ¿sí?, y el tono es prácticamente la principal causa. La obesidad, si ya tenemos un índice de masa corporal de 35, es de 2, ¿sí?, y la causa es tono. Y anemia previa, ¿sí?, con una hemoglobina menos de 9, ¿sí?, el OR es de 2. Tomar en consideración que tanto estos factores de placenta previa conocida, el asunto de embarazo múltiple, el asunto de hemorragia postparto previa, la obesidad y la anemia, son datos que podemos obtenerlos durante nuestra anamnesis, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en consideración cómo va aumentando de peso, si hay una amenaza adecuada o no, cómo está la hemoglobina, ya sea en el primer trimestre, antes de las 20, después de las 20, ¿sí?, para tener en cuenta estos factores y tomarlos en consideración en el momento del parto, ¿sí? Aquellos que están presentes durante el parto, el trabajo de parto y durante el parto, pues aquí básicamente requieren una vigilancia adicional de la persona que tiene el parto, ¿sí? Si tiene una cesárea de emergencia, pues prácticamente sabemos que el OR es de 4 debido al trauma, cesárea directiva de 2 del OR por un trauma, ¿sí? Y si hablamos de una inducción del trabajo de parto, pues aquí prácticamente el OR es de 2. Si hablamos de una inducción del trabajo de parto, pues aquí sabemos que tenemos, hemos utilizado, ¿sí?, oxitocina, misoprostol, y que quizá ya tenemos algún tiempo de trabajo de parto. Y esto también, como veíamos anteriormente, es un factor de riesgo para presentar una hemorragia postparto. Placenta retenida, el OR es de 5, ¿sí? Y, ¿cómo sabemos del principal causas tejido? Episiotomía medio-lateral, 5, y esto se relaciona con trauma, sobre todo cuando realizamos, ¿no es cierto?, la realizamos de manera temprana. Entonces, obviamente, si es que se demora, ¿no es cierto?, realizamos la episiotomía y se demora, ¿sí?, si en realizarse el expulsivo, ¿no es cierto?, más allá de los 45 minutos, pues eso es considerable, pues para tener un factor de riesgo, para tener una hemorragia postparto. Parto vaginal asistido, sobre todo por force do vacuum, ¿sí?, 2, sí, sobre todo por trauma, porque aquí necesariamente necesitaríamos valorar la realización de una episiotomía, si tenemos un trabajo de parto prolongado, así en más de 2 horas, más de 12 horas, perdón, pues el OR es de 2 y tiene que ver con tono. Macrosomía fetal, indudablemente, el OR es de 2, y aquí juegan dos cosas, tono y trauma, y además que tenemos la posibilidad de hacer una distocia de hombros. Pirexia durante la labor, pues el OR es de 2 y tiene que ver con tono. Mayor edad gestacional, mayor edad materna, sobre todo 40 años, primípara, el OR es de 1 o 4 y tiene que ver con tono, ¿sí? Ahora, se debe hacer un diagnóstico diferencial, y esto es sumamente importante, si los criterios que tengamos a la mano, por ejemplo, si hablamos de un hemorragio postparto, los signos que pueden presentarse, pues un útero blando y no retraído, taquicardia y hipotensión, ¿sí? El diagnóstico para la atonia uterina, y recuerden que es del 70% de causas de otiología por la cual se produce, pues, la hemorragia postparto. Ahora, tenemos que tomar en consideración algo sumamente importante, que después de que se produce, ¿sí? En la etapa, en la tercera etapa, después de la tercera etapa del parto, es sumamente importante la monitorización del paciente, la colocación del monitor, ¿sí? Sobre todo porque estos son síntomas, como dice acá, hipotensión y taquicardia, que nos ayuden, ratificadamente, a corregir, ¿sí? El show hipopulémico que se está presentando. Si hablamos de una hemorragia postparto inmediata, pues, si la placenta está íntegra, y el uterina está contraído, se debe sospechar principalmente en desgarros de cuello vaginal, ¿sí? O cuello uterino, vagina, o periné. ¿sí? Es sumamente importante tomar en consideración del paciente. Si no se palpa el fondo uterino, ¿sí? Ahí, en el momento de realizar la palpación abdominal, el dolor es sumamente intenso, ¿sí? Se debe sospechar en inversión uterina, e inclusive puede ser visible el fondo uterino, que está profluyendo a través de la vulva, ¿sí? Y la hemorragia postparto inmediata. El diagnóstico probable, inversión uterina. Dolor abdominal severo, ¿sí? Que puede reducirse después de la ruptura uterina, de una hemorragia, ¿no es cierto? Postparto inmediata, con un sangrado, inversión intradominal o vaginal, pues, ya existe, al momento del examen físico, signos de irritación peritoneal, abono doloroso, shock hipoabolémico, en diferentes de la tachicardia, y no hay expulsión de la placenta, lo más seguro es que exista ruptura uterina, ¿sí? Esto representa obviamente el 20% de los casos. Miren, si no se expulsa del adulto de los 30 minutos, la placenta después del parto, el utero está contraído, no hay vueltas que dar retracción placentaria. Si existe falta de una porción de la superficie materna, ¿sí? De la placenta, ¿sí? Y no hay desgardo de las membranas, y hay hemorragia postparto inmediata, y el utero está retraído, retención de restos placentarios. Si el sacrado es leve, ¿sí? Que continúa luego de las 12 horas postparto, ¿sí? Con un utero blando, ¿sí? Mucho más grande de lo previsto, es decir, que existe una subinvolución. El sacrado es variable, puede ser levopropuso, puede haber anemia, pues aquí tenemos que sospechar de retención, de retención placentaria. Aquí se debe sospechar de retención placentaria. Entonces, aquí tenemos un cuadro diferencial, ¿sí? Signos sumamente importantes para la diferenciación, y que nos van a permitir actuar de una manera oportuna y rápida, sobre todo para ver qué es lo que requiere en un caso, y qué es lo que requiere en el otro, ¿sí? Ahora, como prevención de la hemorragia postparto, se recomienda el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, de la labor. Para ello, sí, como dice acá, en el manejo de la tercera etapa, en todas las mujeres se ha reducido hasta un 60% la hemorragia postparto, ¿sí? Y por ende, también se ha reducido el asunto de la anemia y la necesidad de transfusiones. Para ello, es necesaria la utilización de oxitocina, ¿sí? En 10 unidades internacionales intramuscular dentro del primer minuto, ¿sí? Después del parto del recién nacido, o sí con unidades intravenosa administradas de manera lenta, ¿sí? Que es el agente de elección para el manejo de la tercera etapa, ¿sí? Este tiene un NNT, es decir, un número necesario tratar de 12, ¿sí? Pacientes, por uno, ¿no es cierto? Y se necesita de 12 pacientes para tener un efecto, el efecto de la oxitocina como tal. Con respecto al misoprostol, si no disponemos de oxitocina, como ustedes pueden ver ahí, es menos efectiva que la oxitocina, se debe utilizar 600 microgramos de hora, solo en el caso de que no se podrá utilizar oxitocina, o no tengamos disponibles de nuestras unidades. Y aquí el NNT, el número necesario tratar es de 18, ¿no? Pues miren la diferencia, de 12 a 18. Si bien la mayoría de hemorragia por parto no presenta factores de riesgo inevitables, la mayoría puede prevenirse mediante un manejo activo de la tercera etapa de manera adecuada. ¿Sí? Miren, el estudio Bristol, ¿sí? Y Inchim Broke, ¿sí? En donde se compararon el manejo activo de la tercera etapa versus el manejo expectante o fisiológico de la tercera etapa del trabajo de parto, demostraron claramente, ¿sí? Que la incidencia de hemorragia por parto fue significativamente inferior de 5.9 aquellos en los cuales se realizó un manejo activo versus 17.9 con los cuales se realizó un manejo expectante. ¿Sí? Y 6.8% menos aquellos que recibieron un manejo expectante plus un 16.7% en aquellos que no recibieron un manejo expectante, o sea, un manejo expectante como tal. Entonces, miren, sí es bastante la diferencia, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes habituales de la hemorragia postparto? Lo que hemos mencionado, la utilización de oxitocina o cualquier otro componente o medicamento terotónico dentro del primer minuto del nacimiento del recién nacido. Entonces, la administración de oxitocina, ¿sí? Su efecto se produce 2 a 3 minutos posterior a su administración. Si no hay oxitocina, pues vamos a optar por misoprostol, 600 microgramos vía oral, ¿sí? Y si no disponemos de misoprostol, o la utilización de otros uterotónicos, como la metilometrina, 0.2 microgramos intramuscular, y la sintometrina, que es una combinación de 5 unidas de interacciones de oxitocina, más 5, 0.5 microgramos de ergometrina, ¿sí? En apoyo intramuscular de 10, ¿no? Sobre todo, estas últimas recomendaciones serían el caso de que no tengamos una paciente con una hipertensión arterial crónica, o preeclampsia, o a su vez una enfermedad cardíaca, ¿sí? Segundo, la atracción controlada del cordón umbilical, ¿sí? Luego de pinzar y cortar el cordón umbilical, se deja latir, ¿no es cierto? De 2 a 3 minutos, ¿sí? Después de ir al parto, no se recomienda la atracción controlada del cordón, sí, antes de la administración de los fármacos uterotónicos, ya que, si lo hacemos antes de la utilización o antes de la administración de los uterotónicos, puede provocar, ¿sí? La separación parcial de la placenta, ¿sí? Y esto que lleva a retención de restos corioplacentarios, puede provocar la ruptura del cordón, y esto obviamente nos llevamos a un grado excesivo, e inclusive puede complicarse con una inversión uterina, ¿sí? No se registró, ¿no es cierto? Ningún caso, esto con respecto a estudios, en donde se realizó la atracción controlada del cordón, ¿sí? No se realizó ningún caso de inversión uterina o de separación del cordón, ¿sí? En los 5 principales estudios controlados, en donde se comparó el manejo activo y el manejo expectante. Sin embargo, ¿sí? Sabemos el tema, que tenemos o corremos este riesgo, ¿sí? De presentar una inversión uterina, lo cual es desastroso, que inclusive podría terminar con una histerectomía obstétrica, ¿sí? Masaje uterina o postparto, recordemos cada 15 minutos durante las primeras dos horas, que es esencial para mantener, ¿no es cierto?, mantener las denominadas ligaduras de pinar, ¿sí? En que consiste en que las fibras musculares se contraen sobre los ramos de las arterias espiralares, para de esta manera reducir, ¿no es cierto?, el sangrado. El tratamiento de la hemorragia postparto, ¿sí? Es primeramente, posterior a la identificación de las cuatro test, o de los cuatro componentes, comunicar a todos los profesionales de relevancia, ¿sí? Reanimación con líquidos o con sangre, si es necesario, ¿sí? Monitorizar e investigar la causa, implementar medidas para detener el sangrado. Esto se debe hacer de manera simultánea. Para ello, si se ha implementado actualmente, todo lo que refiere a la clave roja como tal, ¿sí? No vamos a ahondar en la clave roja, ¿sí? Y en todos los componentes del mismo, porque eso ya fue tema, ¿no es cierto?, de clase, de una clase anterior como tal, al igual que la clave azul y la clave amarilla, ¿sí? Pero aquí se debe, en términos generales, aplicar todos los pasos de la clave roja, ¿sí? Miren, una vez que la hemorragia postparto se identifica el manejo, se debe tener en cuenta los cuatro componentes para llevarse a cabo de manera simultánea, como ya hemos mencionado, la comunicación. Sabemos que existe un ayudante, un coordinador, ¿no es cierto?, hay quien se encarga, ¿no es cierto?, de ir y llevar las muestras, ¿sí? Hay también, si necesitamos una revisión, ya sea por desgarros cervicales, ¿sí?, o desgarros vaginales, o retención de retos corioplacentarios, pues es necesario la presencia de un, de un anestesiólogo, la reanimación, inicio de maniobras de reposición, líquido, ya sea, o también por oxigenación, monitorización e investigación de la causa, ¿sí?, y detención del sangrado, ¿no?, la detención del sangrado, pues aquí están técnicas conservadoras, como Bill Leach, el asunto de, también tenemos los cuadrados de Cho, de Cho, de Coch, de Cho, perdón, y también podemos hacer las ligaduras de hipogástricas, que hoy por hoy está mucho en boga, finalmente, pues están ya la esterectomía obstétrica, ¿no es cierto?, como tal, ¿sí?, miren, en manejo general, obviamente, se debe tener o canalizar dos vías, calibre 16 y calibre 14, ¿sí?, con la finalidad de administrar sustancias coloides, volumen de hasta 2 litros, en una infusión rápida, ¿sí?, y en caso de donde disponer sangre, ¿sí?, se puede hasta 1.5 litros la transfusión como tal. Se debe realizar una evaluación rápida del estado general, y por eso es muy importante tener, ¿sí?, monitorizada a la paciente, ¿sí?, para ver si tenemos signos de Cho como tal, miren, y corregirlos a tiempo. Evaluar el tono uterino, ¿sí?, en caso de una tonía, se debe realizar un masaje para expulsar la sangre, bloqueos, sanguíneos, ¿no es cierto?, que pueden estar retenidos a nivel del canal, ¿sí?, se debe iniciar un masaje bimanual, ¿sí?, como primera medida de la contención del desangrado, mientras se prepara, ¿no es cierto?, de manera simultánea el asunto de los uterotónicos, que tiene que ver con el manejo como tal de farmacológico, ¿no?, ¿sí?, tenemos también, aseguración, tenemos que ver cómo está la permeabilidad de la vía, colocar sonda vesical para ver cómo está la ingesta discreta de un decisor y área, que eso es sumamente importante, miren, en la reanimación, como habíamos visto, ayuda, colocación de vías, ¿sí?, monitoración de pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, ver si hay dolor mucho más de lo que ya habíamos mencionado, que nos debería mucho más de lo normal, que nos debería sospechar en una inmersión uterina, evaluar la causa, sobre todo tener en cuenta los cuatro test, ¿sí?, solicitar exámenes de, de estudios de coagulación, pues ahí tenemos la coagulación junto a la cama, no la prueba de coagulación junto a la cama, la evaluación, ¿no es cierto?, e indicación de transmusión sanguínea, ¿sí?, y se practique, pues, cueda de coagulación junto a la cama que hemos mencionado, ¿no? Ya, una vez, pues, que se han utilizado, ¿no es cierto?, los ultratónicos, que se ha evaluado la paciente, y se determina que el problema no son, no es tono, ni tampoco tejido, sino que lo más probable es trauma, se debe, pues, prácticamente realizar bajo anestesia, entonces aquí se debe realizar un reparo de los desgaros, si es el caso, o tomar la decisión, ¿no es cierto?, de, de un procedimiento quirúrgico, como las suturas hemostáticas de Bill Lynch, ligaduras de arterias uterinas, ligaduras de útero-ováricas, y finalmente, histerectomía, ¿sí?, sobre todo aquí se menciona que la cirugía de la histerectomía se debe realizar con el personal, si es un personal poco entrenado, o que sí existe una falla de las ligaduras vasculares, o puntos de hemostáticas, o todos los puntos de shock, pero tomar en consideración que la histerectomía es una cirugía bastante amplia, bastante grande, e inclusive, de ser necesario, se debe pedir la ayuda de los ginecólogos, ¿sí?, para reducir, reducir primeramente el sangrado, y por ende, reducir el grado de shock, y complicaciones posteriores para la paciente, ¿sí?, bien, como aquí habíamos visto, pues son esquemas farmacológicos de la prevención de la hemorragia de postparto, adoptado por la FIGU, ¿sí?, en donde obviamente, eh, se debe realizar la oxitocina como profilaxis de primera línea, aquí vemos la oxitocina a 10 unidades internacionales, o de ML, o intramuscular, o 5 unidades, e intravenoso, de manera lenta, con lo que habíamos mencionado, el misoprostol, siempre y cuando no se disponga de oxitocina, ¿sí?, administrar 600 microgramos bioral dentro del primer minuto, esto prácticamente es un resumen de todo lo que habíamos hablado, ergometrina, o metilergometrina, en ausencia de contraindicaciones, sobre todo hipertensión arterial crónica, preeclampsia o insuficiencia cardíaca, ¿sí?, 0.2 miligramos intramuscular dentro del primer minuto después del parto, ¿sí? Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, como opciones ya de tratamiento, la oxitocina, ¿sí?, 10 unidades internacionales, ¿sí?, o 20 a 40 unidades internacionales en 1000 ml, sobre todo cuando ya ha fracasado, la profilaxis, se debería dar de 20 a 40 unidades internacionales en 1000 ml diluido y se debería administrar la infusión a 200 ml hora. Con respecto al misoprostol, ¿sí?, 800 microgramos intrarrectal, o suble igual, ¿sí?, se debería dar para que de esta manera contribuya para mejorar, sobre todo cuando el problema es todo. Metilergometrina, 0.2 miligramos intramuscular en ausencia de una contraindicación y se debería repetir cada dos a cuatro horas, ¿sí?, máximo 5 dosis, en un periodo de 24 horas, ¿sí?, y miren, aquí prácticamente es un esquema, ¿no es cierto?, que abarca, ¿sí?, un flujo gamma, un flujo gamma que abarca prácticamente todo lo que habíamos hablado de esta, en esta exposición, ¿sí?, sí, esta consta desde la definición de un hemorragio postparto ya en un parto como tal, ya sabemos, mayor a 500 y una cesárea mayor a 1000, ¿sí?, o cualquier pérdida sanguínea que provoca inestabilidad hormonal. Si el sangrado persiste, se debe monitorizar el estado del paciente, ¿sí?, pedir dos vías de acceso intravenoso, ¿sí?, con catrones 16-18, aninistrar líquidos en bolo, ¿sí?, para mantener una presión arterial, ¿no es cierto?, mayor a 100, sobre 100, ¿sí?, milímetros de mercurio, aninistrar oxitocina, 20 a 40 unidades internacionales de infusión, ¿sí?, aninistrar remoderivados si se encuentra disponibles y en el caso de ser necesario. Aparte de aquello, masaje uterino, vaciamiento de vejiga con sonda vesical para manejar también lo que es la diuresis, ¿no es cierto?, horaria, ingesta y excreta, ¿sí?, evaluar la causa, ¿sí?, determinarla más, la más adecuada, determinar, ¿sí?, de manera oportuna y pronta, ¿no es cierto?, cuál es la causa. Si tenemos anatomía, ya sabemos, uterotónicos, como habíamos mencionado, si existe retención, se debe realizar una revisión manual o una limpieza de la cavidad uterina de manera manual y para eso requerimos ¿de qué?, de, un anestesiólogo, ¿no es cierto?, para inclusive de esta manera valorar si existen o no problemas de laceración, sobre todo a nivel de la mucosa vaginal o a nivel, si existen o no desgarros cervicales que también pueden ser la causa de sangrados propulsos, ¿sí? Podríamos inclusive realizar en el caso de retención placentaria tenemos que valorar, ¿sí?, si existe o no plano de clivaje porque si no existe plano de clivaje, pues aquí tendríamos que sospechar en una placenta, un acretismo placentario, entonces aquí lo más aconsejable no sería persistir, ¿no es cierto?, o insistir en una revisión manual o un desprendimiento manual, por lo tanto, aquí lo mejor sería optar por una histerectomía abdominal total ya que tenemos un acretismo, ¿no es cierto?, en el caso de una inversión pues no se deben administrar uterotónicos y se debe remover la placenta pues inmediatamente y se debe pues prácticamente con el puño, ¿no es cierto?, ¿sí?, después de la salida de la placenta y de las membranas se debe prácticamente introducir el puño, ¿no es cierto?, y realizar un masaje y administrar uterotónicos, ¿no es cierto?, en el caso de que persiste la inversión, pues inmediatamente llevarla a la paciente al quirófano y practicar una histerectomía obstétrica como tal. Finalmente, si no obtenemos niveles satisfactorios, ¿no es cierto?, o mejor dicho, o resultados satisfactorios de la paciente en un segundo nivel, pues tenemos que mandarla inmediatamente a un tercer nivel en donde ya tenemos taponamiento uterino, los pantalones de antishow, embolición de arterias uterinas, la laparotomía, sobre todo para ver ligaduras de arterias uterinas, suturas de bilinx y o esterectomía, ¿sí? Si se podría realizar en la misma unidad, si existe personal entrenado, pues qué mejor, si ya disponemos de los trajes de antishow, si los de los balones de braqui, braqui, perdón, pues se podría manejar con estos, ¿sí? Entonces, prácticamente, aquí hemos hecho una revisión de lo que respecta a la hemorragia de parto, si hemos hablado de las causas más principales, hemos hablado del manejo de los uterotónicos, si hemos hablado de lo que se debe realizar, ¿no es cierto?, si tenemos una laceración o un desgarro cervical, si existe prácticamente una retención de restos, pues que prácticamente necesitamos anestesiólogo y también hemos abordado de técnicas quirúrgicas como tal, ¿sí?, como la ligadura de hipogástricas, ¿sí?, hemos hablado de la histerectomía, del bilinche, ¿sí?, o cirugías o también de las suturas hemostáticas como tal, ¿sí?, pues prácticamente hemos hecho una revisión de la guía de práctica clínica que es el tema de este, de esta clase como tal, ¿sí?, si existe alguna duda, algún comentario, pues estamos prestos para responder. Gracias. Bueno, no existen dudas, tampoco hay de acuerdo de eso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí. Doc, una pregunta, ¿en qué momento puedo utilizar una inyección intrafunicular de oxitocina? Intrafunicular. Sobre todo, te ayudaría mucho en el asunto de una cesárea como tal, ¿sí?, porque sí es un poquito complejo el asunto de utilizarla en el momento de, o sea, un parto, ¿no?, como tal, sí, sí es un poquito complejo, sobre todo por el asunto que lo estás haciendo a ciegas, ¿sí? Obviamente que sí vas a palpar, tienes la seguridad de que no hay intestino, pero sí, corres ese riesgo, ¿no?, inclusive. Ahora, mira, si tú ya utilizaste todos los, todos los uterotónicos, oxitocina, misoprostol, y también has utilizado metilergometrina, y no has conseguido, no has conseguido resultados óptimos siendo la causa tono, pues aquí hay que ganar tiempo y se debería llevar inmediatamente a la paciente a un quirófano, ¿sí?, para ya sea hacer técnicas conservadoras como virilish, ¿sí?, o suturas compresivas, o suturas de compresión, ¿sí?, ahí se debería, pues, optar por una esterectomía. Claro está que también ahorita disponemos de muchas unidades del traje anti-shock y del balón de braqui, que son, pues, prácticamente medidas que nos ayudarían hasta cierto punto a retrasar el hecho de la esterectomía o de las suturas compresivas. Siempre es muy importante en una hemorragia postparto actuar a tiempo, ¿sí?, recordemos que no es lo mismo tener una paciente en un show grado 1 o grado 2 en una paciente con un show grado 3 en donde inclusive corremos el riesgo de hacer una coagulación intravascular disemina. Es muy importante esto, sobre todo el tiempo, ¿no?, porque inclusive el tipo de paciente, son pacientes que inclusive podrían ir a terapia y si tenemos una coagulación intravascular disemina, realmente esto sí es ya, es casi irreversible, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda? Si hay una pregunta en el chat en donde indican si se podría colocar la metilerometrina intravenosa, sí, inclusive habíamos mencionado en el protocolo pero se debería utilizar la metilerometrina la metilerometrina a ver la metilerometrina no, sí, la metilerometrina no se puede utilizar de manera intravenosa, perdón, la vida exclusiva es intramuscular, la que sí se puede hacer por el día intravenosa es el asunto de la oxitocina, por eso me estamos conveniendo un poquito, y es en cinco unidades internacionales de manera lenta, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta el asunto de que si la paciente es hipertenso o no, ¿qué puede pasar? Después de la colocación, después de, cuando se realiza el manejo activo de la tercera etapa y se coloca, por eso es muy recomendable la utilización de monitor, puede ser que la paciente comience a presentar hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, presiones de 140, 160, 90, entonces, y la paciente está con su manejo de dolor adecuado, pues, sospechar en una preeclampsia como tal, que se podría manifestar en esta etapa, y de manera, o sea, muy recomendable, disminuir el uso de metilalgometrina y tampoco de aines, ¿sí? En estos pacientes se debería utilizar sobre todo para el manejo del dolor posterior el uso del jamal como tal, ¿sí? No, inclusive, bueno, hay una pregunta que dice, si aplicamos la oxitocina al minuto, ¿el parto no corremos el riesgo de que se contraiga el útero y no salga la placenta? Realmente no, inclusive hay otras guías que dicen a nivel internacional que se debería colocar la oxitocina apenas salga a los hombros del bebé, ¿sí? Entonces, no se corre el riesgo de que se produzca una retención, más bien, es importantísimo que se realice la maniobra de tracción contra tracción, ¿sí? Y sobre todo cuando se realice la tracción de la placenta, aquí juega un papel muy importante la paciencia del prestador de salud que esté atendiendo el parto, porque muchas veces se ha visto, sobre todo en aquellos que no tienen mucha experiencia, de los chicos de internos rotativos, en donde comienzan, ¿no es cierto?, a hacer la maniobra, comienzan a traccionar, inclusive hay muchos que se cuelgan, no es por exagerar que se curan de la placenta y provocan produciendo la ruptura del cordón, ¿sí? Entonces, esto se debe hacer de manera pausada, se debe hacer tracción contra tracción, se debe hacer la tracción controlada, ¿no es cierto?, del cordón umbilical, si encontramos una resistencia, se debe esperar, tomarnos el tiempo necesario, recordemos que tenemos 30 minutos, obviamente, para eso nos sirve la monitorización de la paciente, si es una paciente que es potable, con signos dentro de los parámetros normales, saturación adecuada, pues podemos esperar, ¿no es cierto?, nuevamente realizamos tracción contra tracción y la placenta sigue, ¿no es cierto?, de a poco saliendo, recordemos que no es precisamente si mientras más fuerza le pongamos a la tracción contra tracción, realmente lo que provoca el desprendimiento placentario, ¿no es cierto?, es el hematoma, ¿sí?, retroplacentario que se forma posterior, ¿sí?, ese es el gran responsable de prácticamente de que se produzca la liberación de la placenta, mucho ojo, si nosotros estamos ahí traccionando y no existe un cierto avance de la salida de la placenta, pues lo que debemos sospechar y ya tenemos 30 minutos, pues tenemos que sospechar en una retención placentaria e inmediatamente hacemos, o sea, vamos a la anestesióloga, hacemos una revisión manual y si no encontramos plano de clivaje, eso es un atletismo, ¿sí?, y tenemos que tomar otra conducta. ¿Alguna otra duda? Les agradezco mucho su presencia, este es un tema muy interesante, muy importante, que debe ser manejado por todos los que estamos en contacto con las mujeres embarazadas y de esta manera, pues vamos a producir una reducción de las muertes maternas, si tengamos siempre en cuenta todas las condiciones y todos los parámetros y consejos que se dan en el código rojo. Muchas gracias.